Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bien, me pareció importante compartir este tuit de Elon Musk porque es lo que todos estamos esperando realmente desde hace varios meses. Al menos él ha fijado otra fecha límite tentativa para el lanzamiento de Starship en su misión de debut este año. Dice que el equipo tiene una oportunidad real para la misión de lanzamiento a fines de febrero y que es altamente probable otro intento en marzo. Realmente nos falta mucho. Tenemos, dice, una oportunidad real. El intento de lanzamiento en marzo parece muy probable también. El Starship es el cohete de SpaceX que se compone, como sabemos, de dos componentes. El Super Heavy Booster, la primera etapa, y el Starship, que es la segunda etapa. Ha estado a la vanguardia de los candidatos a vehículos de lanzamiento que son capaces de transportar carga pesada y tripulación a la órbita terrestre baja, incluso a la Luna y también Marte. Pero, por supuesto, les diría que la predicción de Musk debe tomarse con pinzas. Como siempre, SpaceX muchas veces no ha logrado lanzar el cohete en muchos plazos que provisionalmente su CEO ha establecido. Todavía recuerdo que en junio del año pasado Musk anunció que Starship estaría lista para su lanzamiento en julio y que SpaceX realizaría lanzamientos mensuales a partir de agosto. Pero, bueno, este megacohete aún se está sometiendo a pruebas en las instalaciones de la Starbase, la base estelar allí de SpaceX en Boca Chica. En particular, la compañía tiene como objetivo el lanzamiento de prueba del prototipo Super Heavy Booster 7, esto se haría el 31 de enero, así como la segunda etapa Starship S-24. Lo que también vale la pena señalar aquí es que SpaceX no ha obtenido todavía un permiso de lanzamiento de la Administración Federal de Aviación al demostrar que el lanzamiento de Starship desde Boca Chica sería seguro para las áreas circundantes. Musk había dicho recientemente que SpaceX está procediendo con mucho cuidado con las pruebas porque cualquier accidente, por supuesto, podría retrasar el lanzamiento a seis meses. Y la razón de este nivel de cuidado es la fuerza de propulsión que tiene el Starship producida por sus motores Raptor 2. El Booster 7 está equipado con 33 motores, mientras que el S-24 tiene seis motores, cada uno capaz de producir más de medio millón de libras de toneladas de empuje. Según el perfil de la misión, se debería poner en órbita y luego aterrizar en el Golfo de México. La segunda etapa, por otro lado, viajará a lo largo de una trayectoria balística y volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra para un aterrizaje controlado a unos 100 kilómetros de la costa de Kauai, en Hawái. Vale la pena señalar o recordar, ¿no?, que a diferencia del Falcon 9, que solo tiene su propulsor reutilizable de primera etapa, el Starship es un vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable. Y aunque el lanzamiento de esta nave es muy esperada, muchos temen que el cohete impacte de alguna forma significativa en el entorno, en el medio ambiente, cuando despegue con una fuerza tan poderosa. Y es por eso que aún se esperan las últimas decisiones de las agencias que deben proteger el medio ambiente. Así que esta era la noticia de hoy, un tuit muy esperado. Esperemos realmente que se concrete. Muchas gracias. Hasta el próximo reporte.